El término de un matrimonio siempre termina afectando en mayor parte a los hijos cuando los hay, no es fácil asimilar que papá y mamá no estarán más juntos y precisamente por ellos y su bienestar emocional, es que aun cuando hayan tomado esa decisión se debe hacer en los mejores términos para poder convivir tranquilamente y que sus hijos noten que, aun cuando ya no están más juntos pueden llevar la fiesta en paz. En esos términos quedó un matrimonio luego de compartir años de felicidad y además haber tenido una hija. Cuando ella le pidió que comprara las medicinas para la pequeña, él no lo pensó dos veces, algo a lo que pocos acceden pues cuando se trata de dinero muchos suelen desentenderse. Sin embargo, este padre cumplió con el encargo de su ex esposa pero cuando se disponía a dejar las medicinas en el frigorífico miró algo que lo hizo quedarse sin habla, salió de inmediato de allí e hizo algo mucho más que comprarle únicamente el medicamento. A pesar de que Brandon ya no vive más con la madre de su hija, la valora y la estima porque es la mujer que le dio la gran oportunidad de ser padre, así que siempre trata de estar al pendiente de ambas por la hermosa hija que comparten. Lo que encontró en la nevera de su mujer le partió el corazón, entonces él decidió actuar de inmediato y lo mismo lo motivó a dejar un mensaje en su cuenta de Facebook, no para ser halagado sino para que otros hombres que estuviesen en la misma situación que él, reflexionarán un poco en los términos en que acabaron con su expareja. Lo que Brandon encontró en la casa de su ex esposa fue una nevera totalmente vacía, lo único que había dentro era un poco de agua. Claro, la parte en donde la mujer guardaba las cosas de la pequeña estaba completamente llena de jugos, papillas y comida, a ella no le hacía falta absolutamente nada. En ese preciso momento Brandon decidió actuar, también compartió lo siguiente. Mi ex esposa es muy trabajadora, su jornada es muy dura y pesada y además es una excelente mamá, siempre ha cuidado perfectamente de nuestra pequeña. Se hace cargo de alquiler y facturas, luz, agua, telefonía, entre otros. Hoy me pidió de favor comprar un medicamento para nuestra hija y con gusto lo hice de inmediato. También decidí asegurarme de que tendrían la comida suficiente para estar bien las próximas semanas y es que el que ya no estemos más juntos no quiere decir que no me importe, que no me preocupe por ella y que no la pueda ayudar en lo que necesite. Sé que si ella está bien mi hija también lo estará y eso es lo que más feliz y tranquilo me mantiene. Preocuparse y ocuparse solo por los hijos y no por quien te dio la oportunidad de ser padre y te hizo feliz en su momento, es pensar y actuar inmaduramente. Es momento de reflexionar y madurar, asumir las responsabilidades que nos corresponden. La publicación se volvió viral y fue aplaudida por miles y miles de personas pues el pensamiento de este hombre es muy maduro y además demuestra los valores que tiene. Cuando se tiene hijos pero la relación termina, lo mejor es llevar un trato cordial y amable porque terminar mal algo que te hizo feliz en su momento. La forma de actuar y pensar de Brandon es un ejemplo a seguir y nosotros se la aplaudimos. Si apoyas su modo de actuar no olvides dejar un like y comparte su ejemplo. ¿Qué opinas de su forma de actuar? Si estás de acuerdo con ello, comparte este artículo con tus amigos.